Se jugó bien y yo creo que supimos hacer los goles, las oportunidades que tuvimos las supimos hacer y ahora sacamos los 3 puntos. Nos dio lo que estábamos buscando, lo que estaba buscando también la gente, que era disfrutar del partido, así que estamos muy contentos por el resultado y por el juego. Para mí no era tanto para golear, pero bueno, lo único que importa son los 3 puntos y ellos se lo ganaron. Aunque nos hubieran ganado por 1 o por 3, no importa, hay que venir a sacar un buen resultado y eso es lo que hay, hay que motivarse y hay que llegar para eso. El primer tiempo se hizo bien las cosas, el segundo tiempo como te digo, nos encontramos con una pequeña desgracia que empezando el segundo tiempo que nos obliga muchísimo más a salir y con un 2-0 nos obliga a jugar mano a mano atrás y ellos tienen mucho más espacio. Siempre quería jugar y bueno, venimos de mucho tiempo, yo creo que bastante bien y bueno, con el apoyo de todos mis compañeros, con la actitud y bueno, dejamos todo dentro de la cancha. Bueno, nos salió bien las cosas esta tarde y teníamos que buscar el partido como sea y bueno, la verdad que contento por todo y bueno, hay que seguir así, sabemos que merecíamos y bueno, hicimos un buen fútbol, demostramos a la gente que ya estaba bueno y bueno, hay que seguir adelante. La verdad que salió un lindo gol en el primer tiempo y la verdad que hay que seguir luchándola, hay que meterle con todo y bueno, contento más que todo por la actitud de mi compañero de esta tarde. El cotejo entre Celestes y Berdolagas al margen de los 5 goles tuvo errores de arquero, el primero donde Sebastián Britos pifea el balón y es aprovechado por el Matagatos Luis Rentería. Yo fui a ver que sucedía y bueno, cuando vi que hizo ese menor, ya sabía que la bola iba a ir para adentro, me tardé en definir pero ya había visto, el defensa estaba lejos y bueno, sumamos de 3 y eso es lo que quiere la gente y todo el mundo. La segunda falla de arquero fue la del golero Romel Quiñones ante un remate de Alejandro Meleán. Yo mismo sí, pero lo que estoy fue que erró el mío el gol, como se dice, yo me lo comí y es erró el mío, la verdad que no hay más explicación pero bueno, esto tiene que pasar y lo pasó ahora y para el curso de un partido no tiene que pasar otra vez. ¿Sólo listo de las dos, listos? Sí, sí, levanté la cabeza rápido y bueno, traté de pegarle con potencia y bueno, gracias a Dios fue un bonito gol que sirvió para el triunfo. ¿Primer gol de esta característica o lo practicabas también antes en las sesiones? No, primero gol, la verdad que nunca había hecho un gol así, hoy me decidí porque en el primer tiempo se lo veía muy adelantado al arquero y bueno, la verdad que nadie se daba cuenta de eso, pero bueno, al final fue una jugada rápida, ¿no? Donde me queda justo la pelota botando y gracias a ello fue que lo pegué arriba y bueno, fue un bonito gol.